Y estamos aquí, con la garantía de M&M Producciones Y los chicos del amor, los toques Te fui, tu sentimiento Y te paso, caminando, sin saber a dónde ir Quiero olvidarte, pero más que eso en ti Y unas noches, no te adjunto, si aún te acuerdas de mí Ni no se dice de tus labios, nunca volverás Y ahora que es lo que has hecho con mi vida Me engañaste a mi pobre corazón Y ahora que puedo hacer para olvidarte Y yo no sé si vivir como de tus amores ¡Baila el camión! ¡Baila todo mi lindo Ecuador! ¡Eso! ¡Baila todo mi lindo Ecuador! 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 Y ahora que lo que has hecho con mi vida Me engañaste a mi pobre corazón Y ahora que puedo hacer para olvidarte Y yo no sé si vivir como de tus amores ¡Baila todo mi lindo! ¡Baila todo mi lindo Ecuador! ¡Baila todo mi lindo! ¡Baila todo mi lindo Ecuador! Gracias por ver el video.